Víctor Javier Solano, el reportero de Univisión, ¿usted no cree que sea por el momento político que estamos viviendo? ¿O siempre ha pasado esta situación? Usted con su experiencia, cuéntenos, ¿cuándo miró más la agresión hacia los latinos especialmente? Es difícil asegurar que se trate del momento político. Habría posibilidad de que eso sea. Pero, como decías también, ha ocurrido en Nueva York, ha venido ocurriendo en mucho tiempo. Entonces, es difícil determinar eso, pero definitivamente lo que sí hay que pedir a través de estos movimientos comunitarios, de este tipo de acciones pacíficas para reclamar justicia, es eso mismo. Exigirle a las autoridades que cumplan con el deber de esclarecer estos casos y de castigar a los responsables. Gracias, ha sido Víctor Javier Solano, un honor para El Mundo al Día con Gloria. Chao Gloria, gracias a todos.